Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda noche ella me desea, tú y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie en posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Es lo que van a hacer aquí en tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando te echo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con un tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte el rum Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella en mi vida Mambo acá Nunca me descontrola Soy yo Estamos a sola Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta lo que quiere que se me metone Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta Y disfruta Duro quiere que me dé Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a sola Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Es lo que es buena es que está con tu pum 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 Te voy a darte por tu pum 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 Cuando te choco mami Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con un tanque full Él te quiere que baje para el sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Ella me descontrola Ella me descontrola Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella en mi vida Me descontrola Soy yo Estamos a sobrar Es una vaina ratatá La vaina La vaina ¡Gracias por ver!